Coméntanos, el día de mañana arrancan las Olimpiadas Informáticas. ¿De qué se trata este evento? Bueno, mañana son la instancia zonal. Ya pasó por la instancia escolar, donde cada institución seleccionó a sus alumnos para participar de la instancia de mañana, que como les dije, es la instancia zonal. Participan escuelas de toda la región. Este año es un año especial por el tema de cortes de ruta. También se nos complicó, afectó a Olimpiadas, porque hay escuelas que no pueden llegar. Los años, siempre pienso en los más chiquitos, que lo disfruten, digamos. Yo creo que un jardín de infantes no viene a participar, a competir, sino a disfrutarlo. En primer ciclo también de la escuela primaria. Y bueno, los más grandes que lo disfruten de otra manera, será socializándose con algunos compañeros o conocidos ya, porque año tras año nos vamos conociendo las caras de otras escuelas. Más allá de la participación en sí, que bueno, que ahí es donde reflejan ellos los conocimientos que van adquiriendo año tras año.